Aunque el tiempo pase, nuestro amor no muere Por ti lucharé, aunque no lo diré Y aunque el destino nos separó Aún siento que late en mi interior No quiero que muera este amor Voy a luchar por lo que fuimos los dos Y aunque el destino nos separó Aún siento que late en mi interior No quiero que muera este amor Voy a luchar por lo que fuimos los dos Y aunque el destino nos separó Aún siento que late en mi interior No quiero que muera este amor Voy a luchar por lo que fuimos los dos Y aunque el destino nos separó Aún siento que late en mi interior No quiero que muera este amor Voy a luchar por lo que fuimos los dos Y aunque el destino nos separó Aún siento que late en mi interior No quiero que muera este amor Voy a luchar por lo que fuimos los dos En la noche oscura aquí me quedo sol Recordando que al instante nuestro amor es un tesoro Y aunque el destino nos separó Y aunque el destino nos separó Y aunque el destino nos separó Gracias por ver el video.